Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Pues esto, mi nombre es José Ochoa, soy el coordinador del área 2D y del Máster de Concept Art aquí en Voxet y bueno, encantado de tenerlos por aquí, a todos, tanto online como aquí en presencial, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre diseño de criaturas y qué es lo que conlleva y por qué es tan importante en realidad, porque bueno, una cosa es que nos llame la atención el concept art y otra cosa es que queramos dibujar animalitos todo el día, ¿no? Que es lo que yo hago, realmente. Así que es la parte divertida. Pues diseño de criaturas es idear un ser ficticio que encaja en su ambiente de manera creíble mientras cumple el objetivo. Ese objetivo puede ser cualquier cosa, puede ser apoyar una narrativa, puede ser, bueno, verse guay porque yo qué sé, la película va sobre eso, como en Transformers, ¿no? Realmente la narrativa de Transformers es que hay robots que se ven guays y se pelean entre ellos, ¿no? Es como el sueño de todo niño de 13 años, ¿no? Así que, o bueno, o el mío, por ejemplo, que me encantan esas cosas. Bueno, pero justamente hablando de Transformers, estamos hablando de algo que ya de por sí, que es difícil hacer que algo se vea realista, que se vea, bueno, funcional al mismo tiempo y que al mismo tiempo, pues, veamos que se entienda todo lo que está pasando en pantalla, que se vea guay, ¿vale? Son una serie de factores y una serie de combinaciones que al final es lo que nosotros vamos a intentar por medio del diseño de criaturas. En Transformers, por ejemplo, por guay que estén los diseños a nivel de render, que podemos buscarlos aquí en... Pues, entonces, cuando hablamos de diseño de criaturas, estamos pensando siempre en algo que tiene que tener una funcionalidad dentro de una historia, dentro de una narrativa, ¿vale? En nuestro caso, en nuestro caso, muchas veces vamos a ver alguna peli o algo por... una cómic, lo que sea, diseño de criaturas es secundario, porque realmente, en la mayor parte de casos, sí que es secundario, ¿vale? Es más un vehículo para que nosotros podamos transmitir una sensación por medio de ese diseño. Ahora, dada la práctica del diseño de criaturas, podemos extrapolar eso, ¿qué se vea? Cuando vemos un diseño como estos, los de Transformers, que se pueden ver bastante bien si, por ejemplo, yo termino de hacer esto y lo presento a un director de arte y les pongo... Es una pasada, ¿no? O sea, está súper bien hecho. Y seguramente también esté súper bien diseñado a nivel de, vale, yo sé qué partes se mueven en dónde, cómo encajar esto aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que como es una traducción muy realista de los diseños originales, que sería algo más parecido a esto, ¿no? Bueno, de hecho, este es un diseño por el mismo diseñador, George Smith, ¿sí? ¿Vale? Y ven que es mucho más sencillo que el que tenemos arriba, aunque no deja de ser realista, ¿no? Ahora, aquí yo pongo esto como diseño de criaturas porque realmente, bueno, entendemos que por mucho que tengan formas humanoides, no es humano lo que estamos viendo, no es un personaje en ese sentido, ¿vale? ¿Vale? Ok. Pero entonces, ¿cuál de estos dos funcionaría mucho mejor en cámara? Pensaríamos que a lo mejor este se vería más amenazante, más guay, así a la hora de poner con las luces y todo. Pero lo que acaba pasando en la peli de Transformers es que son una colección de un montón de piezas que casi no se distinguen uno de otro y cuando se están peleando, pues parece más de una trituradora que una pelea entre robots, ¿vale? Si fuesen así, sería mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la peli esta de Bumblebee? Que ahí sí que se ven mejor, ¿no? O se llega a distinguir un poco mejor. Estos diseños que son más sintéticos son los que acaban funcionando mejor, ¿sí? Pues pasa lo mismo a nivel de diseño de criaturas. Nada, no pasa nada. Pasa lo mismo a nivel de diseño de criaturas, ¿sí? Estamos usando el conocimiento biológico y artístico en complemento uno con otro para crear animales que mantienen un sentido estético y al mismo tiempo acompañan la función de la criatura. Ahora esa función puede ser ser un subserviente del personaje principal, como puede ser el caso aquí, ¿no? Es un concepto de Michael Kutche, o Kutche, no sé cómo se pronuncia realmente. Y, bueno, podemos inferir varias cosas acerca de este diseño solo por verlo. Ya sabemos que es una bestia de carga que probablemente les ayuda a arar campos o a transportar cosas muy pesadas, ¿no? Sabemos que es un animal fuerte, pero que al mismo tiempo, pues, no aparenta un peligro inmediato, ¿no? Tenemos aquí los cuernos, obviamente, pero incluso los cuernos que están vendados también nos da a entender que incluso ese aspecto peligroso de la criatura también está domesticado, ¿vale? O sea, todo lo que nosotros le pongamos aquí, más allá de que tenga una montura y por eso se entiende que es un animal, pues, de carga, un animal domesticado, ¿no? Pero luego son cositas, así como estos detalles, que también nos dan a entender que no solo es un animal domesticado, es un animal que por peligroso o fuerte que sea, nunca les va a hacer daño a esta especie, ¿no? Como referentes, aquí pueden sacar de captura o foto o lo que sea a esta página. Realmente me gustaría pasárselos por texto, pero creo que también daré un poco igual aquí porque no podrían copiarlo, así que, bueno, una foto puede estar bien. Estos son diseñadores de criaturas que son, bueno, todos bastante famosos. De hecho, aquí en Voxel hemos tenido ya a RJ Palmer dándonos una conferencia en una de las industry weeks que tenemos después de cada trimestre. Y, bueno, la idea es que podamos contactar con al menos otro de estos y, bueno, algunos otros artistas para que nos vengan a dar una masterclass ellos mismos, ¿no? Bueno, estos son personas que han trabajado en todo tipo de producciones y, bueno, le recomiendo muchísimo que se guste nuestro trabajo, simplemente, ¿vale? Eh, no sé si, bueno, voy a dejar esta aquí. Un segundito, si lo pueden seguir viendo. Y paso a la siguiente, ¿sí? Esa ya está. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar una criatura, vale? Aquí tenemos uno de Bryn Metheny, que también es, bueno, de hecho aquí en la primera en la lista, ¿no? Una de las principales referentes de diseño de criaturas. Eh, Bryn Metheny es una ex-zoologa, si no estoy mal, eh, que, bueno, decidió cambiar de carrera y pasó de diseñar, de dibujar en maneras reales y paleoarte, o sea, bueno, revivir dinosaurios, básicamente, a hacer diseño de criaturas más para producciones de ciencia ficción o fantasía, etc., ¿no? O sea, que perfectamente viable. Pero también nos da un poco de iluminación en cuanto a quién necesita uno para ser un diseñador de criaturas o un diseñador en general, ¿vale? Que es conocer bien su campo, es tener súper claro por qué hago las cosas que hago y cuáles son las decisiones que tomo y por qué son esas, ¿vale? Entonces, los más efectivos están basados en animales reales o en lo que sea, pero que sea real y funcional. No porque sea un animal quiere decir que, oh, perdón, no por tener un diseño de criaturas quiere decir que tenemos necesariamente que solo combinar dos animales, que es lo que puede estar pasando aquí, por ejemplo, ¿vale? Estos son diseños que son perfectamente viables, de hecho, todos son de producciones mayores, ¿no? El laberinto de fauna o la cecita, Hércules y Dungeons and Dragons, ¿no? No sé cómo se llama. Dragones nos refieres a eso. Y bueno, todos están súper bien hechos, súper bien diseñados, son válidos, ¿sí? Son buenos diseños de criaturas, en especial esta es una pasada de pintura, ¿no? Tiene aquí todo el toque ahí con alma, con el soul, ¿no? Para que no solo sea un león con pedazos de animales pegados, aunque eso es lo que es, realmente. Pero tenemos esto y tenemos esto, que ya es una síntesis mucho más, ¿qué? Bueno, sintética, valga la redundancia, de varias características diferentes, que a lo mejor no sabríamos que funcionan así, o cómo combinarlas, o lo que sea, ¿no? Y ya nos da un resultado, pues, mucho más sintético. Es desde Kate Pileshifter, ¿vale? Que es otra diseñadora de criaturas principal, es brutal. Y bueno, vemos que está combinando la base de cuerpo de un ñu con, bueno, características obviamente de varios crustáceos, las escamas de un pangolín, aunque las escamas, si se dan cuenta, hace algo diferente y las pone al revés, ¿no? Está como en dirección opuesta. O sea, es como coger todos estos elementos que son ya de cosas que a lo mejor pensamos y conocemos, pero no las conocemos tanto como pensaríamos, ¿vale? Bueno, pues, ¿dónde está? Ah, sí, bueno, síntesis. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he puesto un loro, pero no es el tipo de un loro lo que estamos viendo aquí. Sería mucho más parecido al de un pulpo, ¿no? O de un calamar, ¿sí? Con un par de añadidos extra aquí a los lados. ¿Por qué? Pues, bueno, eso también es un poco parte del misterio que tiene el diseño de criaturas, ¿no? Vemos un montón de animales y no sabemos por qué son así o para qué les sirve. Tenemos aquí este pez, ¿vale? Que es, en realidad, un pez bastante común. La mayor parte de peces pueden extender su mandíbula hasta cierto punto. Pero este pez, bueno, pensaríamos que funciona un poco como el alien, ¿no? Que saca la boquita de dentro y se come la cosa. Pero no es así, sino que lo que hace es que va a extender la mandíbula y lo que genera por medio de esa extensión es un espacio de presión negativa dentro de la boca y eso hace que succione la presa que tiene enfrente, ¿no? Y ven que es un mecanismo bastante, ¿qué? Acoplado a la anatomía del pez. O sea, aquí se ve como perfectamente normal y todo esto casi parece que es como un añadido extra. Pero eso es lo que le da ese toque orgánico raro, casi desagradable, ¿no? Y así tenemos un montón de animales que van a hacer cosas parecidas, pero de otras maneras. Entonces, bueno, nosotros podemos ver un pez nadando por ahí. No nos imaginamos que igual tiene la inspiración para el alien ahí dentro, ¿no? Bueno, hablando del alien. Tenemos otro animal aquí, la anguila morena, ¿vale? Que es, bueno, la hemos visto todos en algún acuario, por ejemplo, en un documental, algo por el estilo. Y a lo mejor lo que no sabríamos es que tienen una segunda mandíbula dentro de la laringe y usan el hueso hioide, que es el que tenemos aquí en la garganta, ¿vale? Es una modificación del hueso hioide para catapultar esa segunda mandíbula o una serie de músculos porque ellas no pueden tragar, no tienen los músculos necesarios para tragar como nosotros. Lo que hacen es literalmente hacer que una segunda boca se trague a la fresa por ellos. O sea que esto no puede salir de la boca como tal, como el alien, pero es igual, básicamente. Aquí tenemos el hioide modificado, sería la mandíbula secundaria, ¿no? Bastante raro. Y luego esta cosa que es como yo por las mañanas. Ya ves, yo voy en la mañana en plan, uh, tuve que trabajar. Vale. Son súper simpáticas, bueno, cuando lo están tratando de matar. Bueno, había un gif por aquí, pero creo que no. Ah, sí. Pues esto. Como ellos solo pueden sostener la fresa con una boca. Y dice, ¿qué no? ¿Qué dices? Se tiene esto y va adentro. Es una cosa sencilla, ¿verdad? Ahora, tenemos este tipo de síntesis entonces, ¿no? En donde estamos combinando un montón de cosas para que se vean más acopladas una por la otra. Es diferente. Volviendo a la diapositiva que teníamos antes. Esta de aquí, ¿sí? Vemos cómo podemos usar ahora ya no solo conocimiento zoológico, sino también conocimiento artístico, ¿vale? Se usan los fundamentos del arte, perspectiva, valores sonales, anatomía, composición, color, bueno, etc. Para dar más credibilidad y claridad. Es más importante ser claro primero y creativo después. Porque muchas veces, pues eso, nos ponemos guays ahí de, guau, pues yo sé este dato sobre ese animal. Lo voy a usar de esta manera, ¿no? Y luego, pues, tal vez como no sabemos representarlo de la mejor manera a nivel gráfico, pues no queda tan claro. Esto es perfectamente claro lo que tenemos aquí. Sabemos que es un depredador. Sabemos, bueno, obviamente que es un pájaro. O que está inspirado en un pájaro. Y sabemos que no queremos acercarnos a esa cosa si tiene hambre, ¿no? Más que nada porque tiene una lanza aquí en vez de un pico y aparte tiene dientes y se aparece un tigre. Es como, no quiero estar cerca de esto. Por el otro lado, es un pájaro. Así que se ve como frágil. Como que también es el tipo de cosas que no estaría buscando humanos con presa, ¿vale? Entonces, bueno, podemos entender un montón de cosas de su ecología. Por medio de un vistazo rápido. Vemos que el render no es especialmente limpio. O más bien el acabado, si queremos verlo así, ¿sí? No es especialmente limpio en el sentido de que no podemos ver aquí cada pluma individual. No hay por qué poner cada detallito así mínimo. Realmente no es eso lo que importa. Lo que importa es que esto nos está transmitiendo todas esas ideas, ¿vale? Y lo está haciendo de manera fácil, rápida, ¿vale? Vale. ¿Qué proceso es el que nosotros tomamos para un diseño de criaturas? Y veo que... Bueno, sí que tengo tiempo. Ok. Pues primero, y lo más importante, es que vamos a pensar en cuál es el propósito de ese animal, ¿vale? Digo animal, pero al final diseño de criaturas lo podemos extrapolar a todo tipo de diseño. Si nosotros estamos pensando en un arma, en un personaje, estamos pensando en, yo qué sé, en un environment, lo que sea, ¿vale? Realmente siempre vamos a empezar en, ¿para qué me sirve esto? El arma, la herramienta, el móvil, por ejemplo, el móvil me sirve para comunicarme. Entonces, a nivel de diseño no hace falta que yo tenga aquí un montón de... Bueno, antes sí que hacía falta, ¿no? Que tuviéramos botones y tal antes de la tecnología táctil. Pero desde que esto esté desarrollado, lo otro se vuelve obsoleto. Ambos son válidos, ¿no? Como un prop, si yo fuese a diseñar esto. Pero en qué época lo estoy poniendo, pues me va a condicionar hacia diferentes tipos de comunicación. Pues pasa lo mismo con un animal, ¿vale? Si yo estoy pensando en algo prehistórico, igual, pues quiero que sea más reptiliano, un poquito más rollo tribal, por ejemplo. Podría ser ese tipo de cosas. O si estoy pensando en algo futurista, pues mucha gente suele atender a... Vamos a ver. Suele atender hacia este estilo de render, por ejemplo, que es mucho más como una piel casi humana. Casi humana, quiero decir, como que no es especialmente como la de un reptil o como la de un... Como la de otro animal que veamos por aquí. Simplemente es como piel rara, ¿no? Queremos verlo así. Esa no es una categorización científica, pero bueno. Está un poco igual, ¿no? Este tipo de cosas es a lo que voy, ¿no? De formas mucho más alien, mucho más fluidas, mucho más sintéticas. Porque nuestro sentido del futurismo, lo que usamos para los coches, lo que usamos para que las cosas se vean como más guays y más como, bueno, Apple, ¿no? Más fluido todo. Pues es lo que nos da esa sensación de que esto es más futurista, es más ciencia ficción, ¿vale? Yo viendo esto entiendo que esto es un alien y no una criatura prehistórica, ¿vale? Entonces, incluso este de aquí, aunque tiene la forma de un velociraptor, sabemos perfectamente que nada que ver con algo que estaría en nuestro planeta, ¿no? Así que, bueno, hay que saber bien qué cosas son las que queremos incluir en un diseño y cuáles no. Bueno, en fin. Una vez tenemos un propósito claro, vamos a recoger referencias, ¿sí? Las referencias son lo más importante, creo. Bueno, es que aquí también incluso diría que están en orden de importancia, ¿vale? El propósito, lo más importante. Referencias. Saber de dónde estamos sacando las ideas, por qué son así. Y una vez sacamos esas ideas, ¿cómo las pintamos? Pues es que todo eso nos lo van a dar directamente ya casi masticado las referencias que recogramos, ¿sí? No sé si usan este programa, pero se lo recomiendo mucho, ¿vale? Es un programa bastante light, de hecho es gratis, o puede ser gratis si ponen cero a la hora de comprarlo. Porque les preguntan qué precio quieren pagar, bueno, porque eso es obvio, ¿no? Pero bueno, siempre es, bueno, dar una donación o así, yo creo que sea guay. Y no está, bueno, podría poner cualquiera de estos. Este es PureRef, ¿vale? Como pura referencia en inglés, PureRef. Y es un programa que nos permite, bueno, tener un montón de imágenes aquí en un tablero que es fácil de mover. Podemos incluso hacer que esté como por encima de todo lo demás en la pantalla, así que no se mueve tampoco, ¿vale? Lo podemos hacer tan pequeño o tan grande como queramos. Y podemos enfocar en una foto a la vez. Que es bastante útil, ¿no? Incluso con las flechas va a ir como enseñando las fotos diferentes que queremos para ver así secuencias, etcétera, ¿vale? Programa súper, súper útil. Ahora, bueno, como pueden ver, permite también rotar imágenes. Hacerlas más grandes, más pequeñas. Se puede hacer esto tan enorme como querramos. No pasa nada, ¿vale? O sea, es un programa que es bastante, bastante útil para este tipo de trabajo. Ahora, bueno, esto se los presento sin más, aunque lo vamos a estar usando ahora para la demo. Lo guay es que aquí puedo meter, pues, por ejemplo, tengo una carpeta de referencias, que eso también se lo recomiendo muchísimo. Siempre tengan a la mano una carpeta en donde sepan que tienen un montón de referencias, un montón de cosas a las que pueden acceder. Por ejemplo, bueno, mi carpeta de referencias, si no estoy mal, son, bueno, lo vamos a dejar ahí calculando. Pero, por ejemplo, quiero meter aquí una carpeta de animales. Pueden ver que esto va al infinito poco, ¿no? Es súper, 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 súper importante tener una base de datos enorme de donde sacar información, ¿sí? Bueno, bueno, esto sigue. Vale. Bueno, pero si volvemos aquí al inicio, digamos que quiero referencias de pájaros o de reptiles, no de pájaros porque quiero tratar menos. Yo puedo arrasar el folder completo y me va a cargar todas las imágenes que yo tenga ahí, no importa cuántas sean, ¿vale? Pueden ver que tengo 80,665 archivos, o sea, fotos, en realidad, en 331 carpetas, solo de referencias de animales. Ah, no, esta es la carpeta completa, ¿vale? Animales no sé cuántas son. Pero, en fin, y esos son varios años de estar, veo una foto en internet, está interesante, lo que sea. Ni siquiera es interesante, simplemente es un animal, del que yo usualmente no me acuerdo. Porque a mí me dicen, nombra 20 animales, y ahí tal vez esa me cuesta, ¿no? Porque no tengo tan en mente o tan presente todo lo que voy a tener ahí, ¿vale? En cambio, si tengo una carpeta como esta, puedo reorganizar todo esto. Y bueno, no hace falta hacer esto tampoco. Pero para que veamos que PureRef es un programa bastante útil que nos va a permitir este tipo de visualización, ¿vale? Podemos aquí meter referencias de anatomía, picos diferentes, bueno, hablando de utilidades, ¿no? Aquí, ¿para qué sirve cada tipo de pico? Todo esto es súper interesante y nos va a ayudar a diseñar mejor, ¿sí? Y dentro de esto vamos a ver un montón de animales que son bastante extraños, ¿sí? Cuando hablamos de referencias, pues tenemos un montón de cosas que nosotros no nos imaginamos. Los koalas, por ejemplo, se drogan con el eucalipto y es casi el único que come. De hecho, los koalas son como ratas gigantes que solo es que son bonitas y por eso nos gustan, pero en realidad son bastante cabrones. ¿Por qué es importante? Porque la naturaleza ya tiene mucho, si no es que todo resuelto de una u otra manera. Estos son animales que están perfectamente adaptados a sobrevivir y por eso están aquí, ¿vale? Si no, pues simplemente serían extintos. Y los que están extintos, pues también eran buenos para otra serie de cosas, solo es que por una u otra razón no llegaron a ganar la carrera de supervivencia, ¿no? La intención es diseñar con elementos de la vida real, aprender sobre ellos en el proceso y no es trampa. Usa referencias, que es algo que a lo mejor nos tardará mucho en ciertos ambientes, ¿no? Realmente no es todo lo opuesto. Quien no usa referencias simplemente se está limitando a su propia imaginación, que ya de por sí viene de experiencia, que ya de por sí es una referencia. O sea que no importa que usemos foto o no, ¿vale? Siempre estamos referenciando algo. Pueden ser imágenes que tienen poca relación entre ellas, pero llaman la atención visualmente, no tener en mente el propósito del animal. O sea que a lo mejor nosotros podemos usar de referencia a un diseño que no tenga que ver, nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿vale? Por ejemplo, Oso Batman. O la relación o la correlación entre la forma que tienen nuestras manos y las cordamentas de los alzas, ¿no? Si vemos, tienen una forma que más o menos llega a ser parecida. Y de hecho, es algo de lo que se han dado cuenta varios diseñadores y se ha usado en varios videojuegos. Siempre vemos por ahí una, si tal. Ah, bueno, de hecho, creo que es en el Divinity... Bueno, me va a sonar aquí mega friki, pero porque lo soy. Soy un friki en todo sentido. Vamos a ver. Divinity Original Sin 2. Tenemos aquí el diseño de estos cervatíos, ¿vale? Y estos son normales y estos son como corruptos, ¿no? Y los que están así corruptos, pues aquí no se ve mucho, pero lo que tienen en vez de cordamentas son dos manos enormes, así. Y claro, nosotros lo entendemos como una cordamenta, pero luego no es esa la idea. Y ven que el concepto tampoco tenía mucho que ver con eso. Es algo que se les ocurrió después y lo decidieron de ser, ¿no? Y se va a decir, ah, mira. Bueno, no creo que no se va a llegar a ver mucho. Pero eso, que al final podemos combinar cosas que no por ser partes de criaturas tienen que encajar en los diseños de criaturas. Si yo me imagino, por ejemplo... Un cangrejo que me viene hace poco, está aquí. Este es un diseño de criaturas, este no es real, ¿no? Pero es que esa es la cosa, te hace cuestionar si esto podría existir o no realmente. Pues es un diseño de criaturas en el que la primera garra ha desarrollado una forma como de escudo. Esto está basado en los cangrejos de caja, ¿vale? Que les enseñaré ahora. Y la segunda, pues, está evolucionada para ser como una lanza, ¿no? Vemos que la otra parte de la tenaza se ha quedado obsoleta y lo único que funciona es la parte móvil. Entonces, bueno, nos da la sensación de ser como un caballero con la lanza. Todo está guapísimo este diseño. Pero está basado en algo que sí que existe, que es el cangrejo caja, ¿vale? Ahora, de aquí podríamos sacar un montón de cosas diferentes, ¿sí? Para empezar, podemos ver cómo la forma general del cangrejo parece una mandíbula, ¿no? Como algo, como un animal peligroso y así también le engaña a los depredadores para que piensen que eso es la cabeza de algo que está enterrado y, bueno, solo tiene la calcita así saliendo. ¿Qué otros peces si lo hace, vale? Entonces, bueno, puede llegar a aparecer eso. ¿Ven que es curioso? Porque las garras de este cangrejo, como las tenazas, están realmente aquí abajo, ¿vale? No es como que, realmente es tal cual lo que vemos aquí en este diseño, ¿sí? Que toda la parte esa del antebrazo es la que está generándose hacia arriba, pues pasa igual, ¿vale? Además, es interesante ver cómo encajan como tan perfecto, pobre sí, ¿no? Por eso se llaman cangrejos cajas. Aquí está uno visto desde abajo, ¿vale? Ahora, igualmente los armadillos. Entonces, de un cangrejo a un armadillo, ¿qué tienen que ver esas dos cosas? Pues es que los dos se cierran de manera perfecta, ¿no? Encajan. En que el armadillo está hecho. Para que el triángulo que es la cabeza y el triángulo que es la cola, ambos encajen perfecto el uno con el otro, ¿no? Qué mono eso en pelotas, ¿sabes? Pero no es algo que pensaríamos solo de ver un armadillo. Vemos la cabecita, la vemos triangular y decimos, ah, mira, es que solo este tiene su cabecita triangular y la cola también. Tiene sentido de alguna manera, nos resulta natural. Pero tiene un propósito, es intencional. ¿Vale? Además, es interesante ver cómo le expresen los pelitos de entre cada una de las placas, ¿no? Quiera que no son mamíferos, no son reptiles. Por lo que, bueno, tener ese tipo de detallitos es interesante. También podemos ver la diferencia, por ejemplo, entre, ah, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Pasta ahora? Armadillo y desarmadillo. Yo estoy muy detenido, ¿sí? Muy detenido, además. Vale. Bueno, pues podemos ver que hay diferentes tipos de armadillos y todos estos se van a comportar diferentes. Está este, por ejemplo. ¿Sí? No recuerdo el nombre exactamente, pero vemos que casi parece una gamba, ¿no? Una mezcla entre una gamba, un topo y un armadillo. Es súper extraño. Sí, parece como un topito que, bueno, un topito que quedó ahí a medias, ¿sí? Como que, bueno, es como que se quería vestir para quedar más elegante, ¿sabes? Pero luego es como que no le quedaba bien. Sí, sí. También parece como, ¿sabes? Cuando estás comprando una longaniza y la tienes que partir a la mitad. Sí. Sí, parece sushi. Sí, parece sushi. Bueno, pues es que todas esas correlaciones entre una cosa y otra nos pueden ayudar un montón. Esto, pues sí, parece sushi. Eso está interesante. Puede salir algo guapo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Bueno, pues es un poco la gracia y lo divertido del diseño de criaturas. Tenemos insectos que hacen lo mismo. ¿Vale? O escarabajo aquí. En realidad, quiero haber leído que esto no es un escarabajo. Sino que, es que, pero se me olvida de qué orden son. Pero en que realmente las formas de las cuales están compuestos son súper interesantes. Son como placas de armadura, así como conjuntas. Esto lo podemos usar para una serie de cosas. Lo del mundo de la naturaleza y son las pelositas estas que a nadie le importan, ¿no? Tristemente. Pero bueno, es que son más simpáticas que peligrosas. Pero esto, en el mundo macro, sería como un mepiro, ¿sabes? No quiero... Bueno, como cualquier insecto, en realidad. Pangolín. Y una cosa interesante sobre los pangolines es que... Bueno, número uno, siempre parece que te quieren preguntar algo, pero no salen con ellos, ¿sabes? Ojo, ya terminaste. Tenía una duda, ¿sabes? Tomonos. Y otra cosa interesante sobre ellos es que... Sus lenguas llegan hasta su estómago, directamente. Ellos retraen la lengua hasta el estómago porque no pueden tragar ni tampoco pueden masticar la calavera, el cráneo de un pangolín. No tiene una mandíbula funcional, sino que está todo fusionado a la misma placa, ¿vale? Han perdido el arco cigomático, que básicamente es el pómulo, esta parte que tenemos de aquí, ¿vale? Y que también sirve como canal para el músculo temporal que tenemos aquí al lado, ¿no? Cuando nosotros apretamos la mandíbula y sentimos una diferencia aquí a los lados de la cabeza, pues ese músculo ellos ya no lo tienen. O lo tienen súper subdesarrollado, ¿no? Entonces, bueno, al no poder mover la mandíbula, pues lo que hacen es eso, ¿no? Que pueden extender la lengua, es pegajosa, coge los insectos y en vez de tragar, pues se le llevan directo al estómago, ¿no? Un poco como la lengua del pájaro cartintero, ¿vale? Que los vemos ahí, pero nunca nos preguntamos por qué su cerebro puede sostener esa cantidad de impactos y tan rápido y tan continuo, o por qué es lo que usan para comer, ¿no? Pues lo que hacen es que su lengua está enrollada alrededor del cráneo y eso funciona como un arnés. Ven que tiene esa forma como de triángulo aquí, ¿vale? Eso es como un arnés que básicamente le da como absorción de choque al cráneo, ¿vale? Tenemos aquí... Aquí, por ejemplo. Y está pegada en su propio canal, o sea que incluso sin piel y sin músculos, esto está automáticamente, solo por pura mecánica, funcionando, ¿vale? Que es bastante interesante. Bueno, pues vemos como por pura mecánica esto está funcionando así, es súper interesante, ¿no? No pensaríamos que esa es la razón de por qué puede aguantar tanto impacto. Bueno, aparte, tiene un tipo especial para eso que también va a recibir parte de este choque, ¿no? Pero pensaríamos que un pájaro carpintero tiene como un daño cerebral diario solo por estarse somatando ahí contra un árbol, ¿no? Yo seguro lo tendría, vaya. Pero ven cómo vamos saltando de animal en animal que no tienen nada que ver uno con otro simplemente porque sus adaptaciones son parecidas. Pues es un poco así a nivel conceptual, ¿vale? Bueno, y aquí podríamos seguir todo el rato viendo animales raros porque los que incluso los que pensamos que conocemos no son así o no del todo, ¿vale? Pasando de la etapa de referencias, o además bien entender el mundo que estamos tratando de digerir, ¿no? Que es el mundo natural, pues tenemos la etapa de hacer tóminas, hacer sketches. O sea, vamos a absorber todo eso y vamos a hacer un montón de dibujos rápidos que pueden ser siluetas en blanco y negro donde no tienen nada de detalle realmente, solo son cosas bastante rápidas, un par de degradado, lo que sea, ¿vale? Pero que tengan formas que veamos que son únicas. Incluso este de aquí, que es como una piedra flotante, podríamos encontrarlo en sentido biológico si nos pusiésemos a buscar algo que más o menos pueda ser algo parecido, ¿no? Incluso no tienen por qué ser piedras flotando, podrían ser, yo qué sé, una especie de parásito como un insecto, ¿no? Que va volando cerca de ahí, que parece una piedra. En vez de que sea como antigravitacional, pues bueno, siempre se le puede encontrar como algo ahí de donde agarrarse, ¿no? Ahora, pues igual, para hacer sketches, bueno, yo lo que suelo hacer es empezar por una etapa de thumbnails de blanco y negro en una vista que se facilite bastante, pues, pillar la forma, ¿vale? Y luego ya paso a línea, en que suelo combinar ambos. Si algo no lo tengo muy claro, dibujo una vista desde arriba también, una vista de lado, cómo se ve la intersección de la forma vista desde el frente. Todo ese tipo de exploraciones y de cosas nos van ayudando. Aquí, por ejemplo, un dragón, gato, koala, alce, con un montón de cosas, en verdad, patas de cuervo, ¿vale? ¿Que funciona mejor o peor? Pues sí, da un poco igual, pero es un sketch, es que no importa realmente, ¿vale? La idea es iterar sobre soluciones diferentes para evitar ideas básicas. Siempre que tenemos los ejercicios de hacer thumbnails aquí en clase, los pongo a hacer entre 20 y 50 thumbnails, que suena como mucho, pero en realidad no lo es. ¿Vale? No, nada. Voy a pasar por aquí. ¿Los ponemos aquí con varias soluciones diferentes o con varios? Vale, creo que está afectando. Me haría todo algo muy pesado, a lo mejor. No creo. No creo. No, creo que tengo el lápiz incorrecto. Es que estas cuidados no se darán cuenta a simple vista, pero muchas son de modelos diferentes y cada una tiene como su lápiz específico y todos son iguales. Eso es un problema del modelo cuyo de tableta, ¿vale? Es uno que Wacom no tiene. No sé si me están escuchando, ya he escuchado que se me cae el lápiz, lo siento. ¿Me podría traer uno diferente, please? Thank you. Bueno, en fin. Ah, sí, es que no es eso el problema. Es que no me está dejando moverme tampoco. Sí, yo creo que voy a reiniciarlo. Vamos a ver. Y con esto. Bueno, Photoshop es un programa extremadamente versátil, extremadamente modificable y plegable. Sí, no he visto casi nunca dos configuraciones de Photoshop de diferentes artistas que sean iguales. De hecho, es que casi nunca suelen serlo, ¿vale? Por lo que, bueno, siempre empezar el programa es un poquito lío porque hay que configurar un montón de cosas. Pero bueno, en mi caso me va a dar igual y solo voy a poner lo básico, ¿no? Cosas como el navegador. El histograma me da igual. Tenemos todas las capas, tenemos los pinceles. Eso sí que lo vamos a poner por aquí. Bueno, pues tenemos aquí un montón de ideas diferentes, ¿sí? ¿Cuál es el propósito exacto de estas ideas? Bueno, en este caso era una demo para los alumnos y más, así que tampoco me lo he pensado mucho. Pero de uno de estos o de alguno de los sets anteriores que he hecho de thumbnails, vamos a ver que tenemos un montón de formas diferentes y prácticamente diseños diferentes que ya me relaja muchísimo a la hora de pasar esto a una versión en grande y solo dibujar encima. Es como que estoy trazando o calcando mi propio diseño, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la idea. No solo eso, sino que podemos aprovechar y reaprovechar formas diferentes. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Ya sabemos que esta es la parte de enfrente, es como una especie de elefante ballena raro, como una trompa de árbol o algo. Pues este es el mismo cuerpo que tenemos en este de este lado, solo que este tiene la cabeza del otro lado, ¿vale? Entonces estamos reaprovechando formas y, bueno, le sale la cola de donde a este le saldría la cabeza, ¿no? Por aquí. Estamos reaprovechando formas todo el rato para generar ideas diferentes. Este de aquí, que parece que tiene, no sé mucho, pero parece que tiene aquí como un montón de brazos por dentro. Pues no tiene por qué ser así. ¿Qué pasa si le pongo como un tótem aquí encima, ¿no? Que este tótem ya de por sí es una combinación de los cuernos de este con esta otra forma rara que tengo aquí arriba. Entonces puedo combinar un montón de las cosas que he hecho para generar ideas nuevas, ¿vale? Y así continuamente. Entonces, al final con la que me quedé fue un poco esta de aquí, que es como una especie de esfinge, bueno, en mi mente, ¿no? Porque, claro, esto no es nada todavía, pero es como una especie de esfinge que es como un león, tiene plumas como de cacatúa encima. La cacatúa es esta que se le pone la cresta así como y que son súper, súper divertidas en los vídeos estos de animales caseros. Y que aparte tiene como una placa aquí de hueso, ¿no? Parecida a la del Donpulostius. Es el pez extinto este del que ya solo queda la placa de armadura plantada. Encontrarme esto en el mar sería como, mira, ya de por sí me da miedo el mar a mí. Como para que esté esta cosa ahí rondando, o sea, un paso. Bueno, realmente ni tienen por qué hacer esta cosa. Ya con lo que hay es suficiente, ¿no? Incluso animalitos como el pez globo. Que son bastante absurdos. También tienen sus características secretas, ¿vale? El pez globo tiene el pico, ¿vale? Que no es una boca normal como tal, sino que tienen un pico especial, que es una colección de dos o tres dientes. Y, bueno, esos dos o tres dientes son súper potentes. En plan, le dan de comer un cangrejo. Bueno, no les voy a poner el vídeo porque es un animal que le dan de comer a otro, ¿no? Pero le dan de comer un cangrejo y aniquila al cangrejo. O sea, la caparazón le da igual, ¿no? O sea que, bueno, también son depredadores estos de aquí, por mucho que parezcan así un poquito absurdos. Y si vemos su esqueleto, realmente no es un esqueleto como tal. Es una colección de placas de hueso, como triángulos, ¿vale? Que, bueno, están hechos para extenderse y formar parte de esa estructura sólida, ¿no? Es como esas pelotas, como que no sé si aquí las usaban de niño en Guatemala. Yo soy de Guatemala. Sí, teníamos unas pelotas que las tirabas al aire y como que se expanden y luego caen y otra vez, ¿no? Pues es básicamente así como funciona el esqueleto de estos pecesitos, ¿vale? Bastante raro, de hecho. Pues son un montón de cosas que no, igual no se nos ocurre, ¿sí? Ven el pico ahí, que en realidad es bastante filoso. Es súper raro. Los peces parece que tienen tres espinas dorsales diferentes, ¿no? Una central, bueno, que en realidad es la espina. Y luego esta estructura que nosotros no tenemos un equivalente, ¿no? Y esta de abajo también. Pero al final no pensamos en este tipo de cosas. Pensamos, ves, solo la tirita de hueso, las espinas hacia los lados, ¿no? Y el músculo, es decir, bueno, ya está. Y en muchos peces ese es el caso, pero no en todo eso. ¿Vale? Algo como las mantarrayas. Las mantarrayas son curiosas, bueno, por mil razones, pero una de ellas es que si nos fijamos bien, vamos a ver si esta es de buena resolución. Si nos fijamos bien del esqueleto cartilaquinoso de la mantarraya, ven como esto parecen huesos de dedos, de palancas. Es como si solo un montón de dedos fusionados en uno solo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Es súper raro. Una tarea disecada que parece un alien. Pobrecito. De hecho, cuando los ponen de frente, son bastante raros. No sé si han visto que tienen un par de aletas aquí inferiores que parecen piezas y todo el rato. Tal cual un alien. Bueno. ¿Dónde están estas? ¿Dónde están estas? ¿Dónde están estas? ¿Dónde están estas? A lo mejor sean estas. Pues aquí tenemos otro montón. Otra vez no para los alumnos. Y ven que no tienen por qué ser nada específico. Pero, bueno, de hecho, les voy a enseñar justamente lo que estamos haciendo ahora con los chicos. Es el mismo principio. Tener soltura, tener un montón de ideas diferentes. Y vamos a pillar este de aquí, por ejemplo. Tengo esta idea que resulta que me gusta un montón. Así que, vamos a pillar esta misma silueta. Y es lo que podría acabar siendo algo como esto. Bueno, este de hecho está muy en proceso porque lo estamos haciendo en clase. Y lo que hacemos es tirar esa idea inicial. La duplicamos. Bueno, la inicial sería esta de aquí. La duplicamos un montón de veces. Sobre ese montón de veces hacemos sketches. Esto se me ha movido. No sé por qué. Ah, vale. No sé si tengo el auto. La duplicamos un montón de veces. Y encima de eso, bueno, le va a poner opacidad a la capa, ¿no? Y encima de eso ya tenemos una base para hacernos ahí un montón de sketches diferentes, ¿vale? Y de aquí pueden salir otras 9, 10, 15, 40 ideas si nos apetece, ¿vale? Otra cosa es que tengamos el tiempo y la dedicación para hacer tantas. Pero ven que no tienen que ser cosas muy detalladas. Solo son sketches, nada más, ¿vale? Es como un paso a paso para no atragantarnos con todo lo que implica hacer un diseño de criaturas. Al final estamos diseñando un animal y eso es complicado, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, que no parece que pueda funcionar mucho, también podemos hacer que funcione realmente. La idea, hay algunas fotos que usamos como un fotobashi. Vamos a ver, la idea original más o menos acabaría siendo esto, que parece como una cosa de forma rara. Ahí con partes de una beluga, ¿no? Bueno, este es el sketch inicial. Luego este de aquí. Y esto lo podemos seguir trabajando. Hasta que... Ah, ¿dónde está? Ah, sí, bueno. Hasta que empiece a tomar forma más propia, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué inventarme esto del tirón. Sentarme y empezar a pintar y tener el diseño. Se puede, sí, se puede perfectamente. De hecho, en otras ocasiones, pues, es lo que se suele hacer. ¿Vale? ¿Qué pasa con él? Pero también tenemos este proceso de paso a paso, poco a poco, sin querer... Bueno, yo siempre digo que es como tener una tarta enfrente y querer comértela de una mordida, ¿no? Uno, ¿por qué harías eso? Dos, aunque pudieras hacerlo, lo harías. Yo no, yo quiero disfrutarme la tarta, ¿no? Es como un poquito a poquito, si no me empalago incluso. Me voy a aturdir, me voy a enguegar y yo no quiero eso. Así que poco a poco, ¿vale? Bueno, ahora, pasa lo mismo con el sketch que teníamos antes, que al final ya no lo enseñé. ¿Vale? Y elegimos este sketch de aquí. Pues, este... Lo vamos a pasar aquí a limpio, por así decirlo, entre comillas. ¿Están bien? ¿Sí? Pues, aquí lo vamos a pasar a limpio y podemos empezar a refinarlo incluso un poco más, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que tenemos originalmente es bastante sucio, ¿verdad? Sí, que no tiene mucha diferencia realmente, no tiene mucho detalle tampoco, no tiene una lógica, no tiene una estructura. Así que lo vamos a empezar a pasar a limpio. Y una vez pasado a limpio, aquí no lo terminé porque, bueno, solo una demostración. Y una vez pasado a limpio, podemos empezar a jugar con colores base, empezar a poner texturas de encima, en este caso la textura, pues, de un pangolín, ¿no? Jugar con eso poco a poco, pintar, pintar, y ya a partir de ahí, pues, que se vuelva como un proceso más natural, ¿no? Bueno, yo lo digo así de fácil, pero es que al final los procesos que seguimos en clase son unos de refinación constante, ¿vale? Estamos todo el rato pensando cómo es que esto puede funcionar mejor. Mira, igual esta placa de aquí atrás, pues, le ponemos mucha atención a las shapes. O sea, bueno, shapes, tenemos como un lenguaje interno que usamos todo el rato, ¿vale? Que ese, si quien quiera meterse al curso se irá dando cuenta de que aquí hablamos, no ya ni como concept artes, sino como gente de Boxer, ¿no? Simplemente. Entonces, por ejemplo, yo sé que toda la cabeza o toda esta parte inicial va a abarcar cierto espacio, ¿sí? Ay, Dios, oído esto. Que va a abarcar cierto espacio y toda esta parte secundaria, el resto, ¿vale? Ahora, si nos damos cuenta. De clases especiales, desactivado. No. 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 Siempre toca un poquito esto antes y como me tracé, pues no me da tiempo de hacerlo al mismo tiempo. Pero la cosa es que, bueno, le vamos a quitar aquí un botón de configuraciones extra a Photoshop que no. O a Windows que causan conflicto con Photoshop. Y que no nos interesa. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Sí? O sea, también estamos hablando de controlar esos niveles de detalle, de dónde los ponemos, dónde no. Bueno, esta es una pintura fanart de Edward Atletazo. Pero esta sí que es oficial. Y este también. Sobre lo que hace un diseño de criatura. ¿Sí? Bueno, como muchos animales de cuevas tienen como cierto grado de transparencia o pierden el pigmento, ¿vale? Entonces, o sea, realmente lo único que podríamos ver sería que tienen las manos flotando, pero no realmente, como que lo traen más a la realidad, ¿vale? Este, pues, es el mismo animal con diferentes proporciones, ¿sí? La misma cosa exactamente, solo que las proporciones van a cambiar y nos van a dar, pues, otra silueta, otro rollo, ¿vale? Los brazos más tochos, bueno. Y este de aquí, igual, el mismo animal tratado de manera diferente para que parezca aquí el fantasmita de este. Es también bastante clever porque usa la silueta de los ojos como si fuesen orejas, ¿vale? Y los ojitos están aquí escondidos también. Y, igual, lo que sea de lo que estamos haciendo y literalmente traducir uno a uno, ¿no? Podemos encontrar otras formas de ponerle sentido a este tipo de cosas. Bueno, y ya pasando por todo ese proceso de exploración, por todo ese proceso de ideación, de experimentación, de sketches, de referencias, de aprendizaje, pues, que es empezar a saber cómo funciona a nivel anatómico. Es algo que también hacemos en la tienda. Es algo que también hacemos en la tienda. De hecho, el chocito aquí en la palma para que, bueno, para que no les sea cómodo, ¿no? Bueno, las patitas de gato que vemos todo el rato en lo que te he hecho en ese automóvil. Lo que hacemos es un desglose, aquí, paso a paso, músculo a músculo, de cómo funciona el cuerpo de un pelino. Y eso nos va a ayudar también, bueno, no estamos copiando lo que está aquí arriba. Literalmente sí que vamos viendo esto capa a capa. De hecho, voy a abrir este archivo. Y vamos a ver que tenemos... Desde un esqueleto simplificado, el cuerpo trasero, el cuello, el cuerpo que le da la forma al animal, tiene su función específica. Vemos anatomía comparativa y vemos cómo aplicar eso ya a un estudio final, ¿vale? Bueno, el detalle último, cuando la idea está definida y entendemos la construcción del animal, el estudio anatómico es la herramienta central y trae el diseño a la realidad, aunque se use en contexto de fantasía. Aunque nosotros tengamos a los de amón ahí con dos patas, el diseño es un muñeco hipercutre. Pero al mismo tiempo, solo el hecho de que tengan... Es curioso el caso del diseño este. Amón pequeño. Me encanta esto. Porque venden un amón y un amón pequeño. No, ¿tú qué es esto? No, no quiero. Pero vemos esto y nos hace gracia porque es como un solo hueso dentro. Como que trivializa todo el hecho de la violencia por medio de la anatomía, de manera curiosa. Creo que pensaron que estaba a punto de decir algo como... En fin, vamos a ver un poquito también sobre estilización, ¿sí? Y este es el artista, de hecho, que nos vino a dar la conferencia. Bueno, no vino físicamente. Él está en Los Ángeles, así que no lo vamos a hacer volar hasta acá por dos horas. Bueno, un tour estaría guapo. De hecho, igual estamos viendo a ver si lo trae con la vuelta. A ver qué tal le parece. Bueno, pues tenemos esto de estilización, ¿vale? Y cómo tenemos los mismos elementos todo el rato y podemos como hacer que sean para diferentes producciones. ¿Sí? Aquí Charizard, bueno, que creo que lo conocemos todos, ¿no? Pokémon aquí. Una versión obviamente mucho más realista, ¿vale? Tiene aquí características de una salamandra, de un cocodrilo, de un dragón de cómodo, iguanas, ¿vale? Etcétera. Y más un dragón típico también. Y luego tenemos esta versión de aquí, mucho más Monster Hunter. ¿Alguien aquí puede ver Monster Hunter? ¿No? ¿No? Vale, gracias. Bueno, pues, Monster Hunter es un juego de, básicamente, violencia animal. No, no realmente. En peleas con dragón, básicamente va de eso. A mí que me flipan estas cosas. Pues, pues, es mucho más exagerado que la realidad, obviamente, ¿no? Tenemos incluso el personaje este de aquí, que se parece a un cazador de los de Monster Hunter. Y es todo pinchos por todos lados. Es como todo muy cartoon, muy exagerado, ¿no? Y vemos la correlación entre algo mucho más realista, también a nivel de escala, y algo más como para un videojuego de acción. Laura sí que juega. Gracias, Laura. Uf. Y Álvaro también. Let's go. 200 horas en el de tú. Yo soy igual. Uf. Es que voy fatal. Sí, mis últimas... Sí, tú, 200 horas. Y es que mis últimos fines de semana han sido literalmente solo yo encerrado en casa con el Elden Ring, ahí en plan pidiendo comida, como un degenerado, ¿sabes? Bueno, digo como un degenerado, pero luego igual queda feo con todos los demás. Bueno, ya que sí que tengo problemas. Entonces, en fin, siempre y cuando haga mi trabajo y sea responsable, creo que todo bien. Ahora, vemos que las proporciones en este van a ser totalmente diferentes, pero lo podemos reconocer perfectamente, no solo por la paleta de colores, el lenguaje de las formas que estamos usando es el mismo, ¿sí? Sí, siempre, en toda instancia tienen los dos cuernecitos aquí en la parte de arriba. Pueden ser más o menos exagerados, pero están ahí. La cola en llamas de una u otra manera. Las alas azules, ¿sí? Un poco de estilización ahí. Y luego tenemos este otro ejemplo, que es una pintura que me hice hacer ya unos 8 años, más o menos, o 6, no sé, por ahí. Y tenemos un proceso que es todo lo contrario a lo que les acabo de decir, que es básicamente pillar una foto y ver dentro de esto qué podemos sacar, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una tenaza de cangrejo. Yo veía aquí una boquita. Entonces, empecé a irme por esa idea, más y más y más, y luego los tutoriales estos típicos, ¿no? De dibujar el resto del dragón. Paso uno, con círculo, paso dos, dibujo el resto del dragón. Pues aquí tenemos básicamente eso. O sea que no lo único, el proceso que les estoy dando no es el único que existe, simplemente es uno en el que podemos realmente adaptarnos poco a poco, ¿sí? Y ir entrenando la mente para que eso sea, al final, el proceso, bueno, o lo que queremos resultar. De práctica, generalmente, y a quienes quieran probar aquí, yo les suelo poner esto de aquí. Ah, no, yo creo que hoy no tenemos los lápices. Buah, qué pena, ¿eh? Lo siento. Pensé que íbamos a tenerlos, pero creo que hoy no. Bueno, de práctica y para quienes quieran intentarlo luego en sus casas o lo que sea, ya sea por medio de collage incluso, ¿no? Porque realmente podemos hacer esto a una pura base de fotos. No tenemos que usar ni un equipo especial tampoco. Pero podemos combinar dos animales diferentes. De una manera que no sea solo pegarle una cabeza de cisne a un murciélago, ¿vale? Que es lo que suele verse como diseño de criaturas, pero que ya vimos que no es realmente. Ahora, esto lo hemos hecho antes aquí, bueno, con algunos de los chicos también en clase. Bueno, ayuda mucho también este tipo de ejercicios de ponerse un animal y intentar ver cómo va toda la anatomía por encima del esqueleto, ¿no? También funcionan estos de aquí, que son dibujos mucho más sencillos, ¿sí? Pero que lo que nos están tratando de mostrar es solo el gesto, solo el movimiento del animal, es lo único que nos interesa. En este caso, el gato ese que está pusiéndose hacia adelante, pues podemos resumirlo como un rombo con el movimiento que apunta hacia adelante, ¿no? Y es como ya se siente que se está como haciendo más hacia un lado, ¿vale? Esto tiene mucho que ver, para quienes hayan estudiado o tengan un trasfondo, algo por el estilo de diseño gráfico, tiene mucho que ver una cosa con otra, ¿vale? Diseño gráfico se enfoca en, bueno, en sintetizar formas de manera que puedan representar un concepto rápido, ¿no? Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo exactamente, solo que lo estamos llevando también a un terreno más zoológico, ¿no? Más práctico en este sentido, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño demo, un poco rápido, ¿sí? Media hora, ¿verdad? Y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Así que, bueno, el canvas con el que yo suelo empezar, ya les digo, 7000 por 4000, ¿vale? A 300 píxeles por pulgada. La resolución es algo a lo que le vamos a poner más atención si estamos trabajando, por ejemplo, para web, pero para cualquier otro propósito, realmente nos da igual que sea 300. Eso no afecta el tamaño del archivo, para nada. Así que, bueno, a ver, la cuota. Entonces, sí, es interesante que he visto, es tomar el esierto de un animal e intentar hacer un dibujo de cómo lo imaginarías si no conocieras al animal, como para la ontología, claro. Sí, ¿no? Esto de, por ejemplo, tienes el cráneo de un hipopótamo, que no sé si lo han visto, que parece un animal completamente diferente, ¿no? No pensarías que esto es como una cosita redondita, todo mono, ¿no? Pero, de hecho, la forma de este cráneo hace que den más miedo los hipopótamos, no solo por lo que tienen dentro, sino porque toda esta parte de aquí y todo este segmento hueco de aquí son ambos puntos de inserción para músculo. O sea que todo lo que vemos del moflete del hipopótamo es músculo para la mandíbula. Eso sí queda bien. Sí, no, los hipopótamos son el animal que más mata a nivel mundial. Bueno, creo que en África en específico. A nivel mundial creo que es el mosquito. Sí, 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 en serio, por medio de la malaria. Sí, es un malo se mata a nivel mundial. Es una putada, ¿no? Bueno, no quiero gropear mucho con eso, que a mí se me da la pinza con el humor negro. Y no, pero han visto el meme este de... Samy, malario. Es terrible. Me disculpo. En general. Fatal. Andani evoluí. Fatal. Bueno, en fin, lo siento. Noti evoluí. Qué guapo. Ay, ya. Bueno, en realidad este es un buen ejemplo de cómo son las que los aconsejan. Eso no soy yo haciendo coñas y la peña riendose a uno. Bueno. Pues vamos a tomar este segundo approach, ¿vale? El que teníamos por aquí, ¿vale? Ahora es el que creo que más práctico nos podría resultar para una demo, porque creo que te ha resultado mucho más rápido, ¿sabes? Directamente enviar una foto y hacer algo a partir de eso. Yo creo que puede ser interesante. Así que vamos a empezar. ¿Vale? Me enfoco mucho más en los colores que tiene, por ejemplo, y no tanto en el contenido, ¿vale? Por ejemplo, bueno, tenemos esta ratita topo de aquí, ¿no? Es una rata topo ciega. No tiene ojos. O más bien tiene ojos prestigiales. Sí, es como photobashing el proceso que estamos a punto de hacer. Es photobashing en el sentido de que usan a base de foto, ¿vale? Y luego pintamos por encima, ¿vale? Para unificar, para darle un sentido en general a las cosas. Pero sí, sí, es photobashing. Bueno, esta ratita tiene ojos prestigiales que están dentro de, no dentro del cráneo, sino como por debajo de la piel. Y bueno, su pelo es tan fino y genera tan poca fricción que genera este efecto como iridescente. Esto no solo es por el lente de la cámara, sino que realmente así es el pelaje. Porque se pensaba que porque son ciegos no tenía sentido, ¿por qué desarrollarían esa iridescencia? Que generalmente, como en los pájaros, puede ser más para atraer a una pareja o algo por el estilo. Pero no, solo es un efecto secundario de lo liso, que es su pelo para poder estabilirse dentro de las rocas, ¿no? O más bien entre la tierra. Pueden ver además que sus dientes son súper desarrollados, pero las patitas no. Las patitas son como bastante monas, así que son pequeñitas, ¿verdad? Al contrario de otros topos. No, el mole no. Al contrario de otros topos que podemos ver, estos, por ejemplo, los de nariz de estrella, ¿vale? Estos que no son tentáculos, son como solo sensores que tienen su nariz extra y dan un poco de rima. Pero que realmente son así también bastante monas, ¿no? Pero bueno, podemos ver que las patas de los topos en general, aparte que parece que se están riendo, son como palas, ¿vale? Y son para excavar. Y es lo que usan ahí para traer ese camino. Pues los topos como estos que estábamos viendo antes, que no son así. Estos topitos no tienen esa adaptación, así que han tenido que aprender a excavar de otras maneras. Esto lo hacen con los dientes. Como excavan con los dientes, sus dientes están en constante crecimiento todo el rato y se van desgastando contra la tierra. Pero no es lo único. Pensarías que por abrir la boca y estar excavando así, se desmeta la tierra a la boca, ¿no? Pues no es así. A mí me encanta hacer como el suspenso, en plan, pues, luego que funcione o no, igual no sé. Pero... Realmente lo que está pasando con estos topos es que ellos tienen, como nosotros tenemos los labios en horizontal, ellos los tienen en vertical, ¿vale? Y los tienen en vertical, como entre los incisivos, o más bien los dientes estos de los roedores, y sus dientes reales, que están más en el interior de la boca, ¿vale? O sea, por aquí debería haber un diagrama. Dios, eso está fatal, ¿eh? Ese es en plan, el que te encuentras que te advierte sobre el asesino antes de ir a la cabaña a abandonar. Bueno, vean, tienen ahí, la boca está cerrada, pero la mandíbula está abierta, que son dos conceptos un poco raros. Bueno, realmente no, es como si nosotros hacemos... Como lo de abrir la mandíbula mientras tenemos la boca cerrada, solo que a ellos les salen esos dientes por el exterior, así que van excavando con eso. Y, bueno, no se les mete la tierra a la boca, ¿vale? Bastante interesante. Aparte son resistentes al cáncer. Es como, ya están muy open. Sí, sí. Yo creo que lo de los ojos es que los nerfieron. En plan, mira, ya estás en plan ya muchos, ¿sabes? Madre, madre. Ok. Y así tenemos un montón de animales diferentes. Es como el brazo de los Taira en el Presidente Teeble, ya ves, sin quitar el cual, ¿eh? Pues, volviendo un poco a eso. Me preocupa mucho el tiempo porque al final es una demo rápida, ¿vale? Pero digamos que me llama la atención. Eso está bonito. Voy a abrir un T-Ref. Le voy a poner fotos random. Más 20 de daño, pero menos 10 de visión, exacto. Sí, sí. Ah, mira. Vamos a ver aquí unos cuantos. Eso es lo guapo del T-Ref en realidad. No tengo que poner unas cuantas imágenes selectas en Photoshop, sino que eso ya me alegra, ¿no? También puedo hacer que se organizen solas, básicamente. Y bien que se va a organizar también dependiendo del tamaño que vele con las camas. Aquí las organizan vertical, ¿vale? Suelo trabajar con un espacio así bastante pequeñito de lado, solo para referencias. Y bueno, ahora no tengo mis atajos normales aquí en Photoshop, así que me disculpan si estoy un poquito lento, ¿vale? Pero, bueno, me gusta esta foto. Pero, los verdes, de hecho, los tonos verdes son difíciles de manejar, porque el verde y el amarillo son las frecuencias que nosotros los perciben con mayor facilidad, ¿sí? Eso tiene ya más que ver con teoría del color, pero bueno, vamos a saltar. Pero, esta me llama la atención. Tenemos esta por acá. A ver si esta está bastante buena. Bueno. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que suelo hacer para empezar con un diseño, con una nueva pintura? Bueno, yo ya les digo, mi mente funciona como una licuadora. Así que lo primero que voy a hacer es esto de aquí. Vamos a intentar ver. que quiere decir que podemos hacer efectos diferentes con la misma foto. Vamos a intentar ver si me gustan. Vamos a intentar ver si me gustan. Vamos a intentar ver. Vamos a intentar ver si me gustan. Vamos a intentar ver si me gustan. Ah, no tenemos que hacer eso. Bueno, da igual, vamos a usar el redondo y ya está. ¿No está detectando la presión? Sí, vale. Vale, gracias. Perfecto. Vamos a quitar todo lo que no es la pintura. Es más fácil decir lo que hacer, ¿no? Es un poco como un sculptor, en ese sentido. Ah, no pasa nada. Tampoco te has perdido de mucho, ¿eh? Que si te desconectaste, yo literal solo estoy haciendo aquí un proceso un poco raro. Espero que no sirva. Y que vean que puede funcionar, ¿vale? Ahora lo que veo aquí es esto como la cabeza. Una luz bastante fuerte que viene hacia arriba. Y toda esa parte del cuerpo, donde están estos tomos de pie. Y esta parte, ah, mira. No sé si es tan solo, pero en el redondo va a estar difícil, pero no va a ser que nos apañamos. No sé si es tan solo, pero en el redondo va a estar aquí. No sé si es tan solo, pero en el redondo va a estar aquí. No sé si es tan solo, pero en el redondo va a estar aquí. No sé si es tan solo, pero en el redondo va a estar aquí. Y ahora lo hacemos. No sé si es tan solo, pero en el redondo va a estar aquí. puede ser un dragón porque es lo que más zona de confort me parece realmente el tipo que tenemos tanto para encajar teoría con un poquito de práctica creo que además está bien mi proceso mental es todo el rato como tratar de encontrar esos patrones que yo he visto en otros animales dentro de algo que aparentemente no tiene nada que ver entonces por ejemplo sé de algunos animales que tienen la piel de la garganta como muy floja, las iguanas animales y eso me dio la atención en nuestra parte de aquí y vamos a volver manejamos mucho un concepto en aquí en clase que es el de los tres ritmos de los animales por así decirlo este concepto básicamente nos dice que por medio de tres líneas simples podemos hacer cualquier animal nosotros lo practicamos al inicio por pocas entonces tenemos uno que va a ser el de las cervicales otro que es el de la tripa y otro que es el de las lupares hablando de la espina dorsal con estos tres ritmos ya podemos nosotros hacer cualquier animal porque podemos unificar estas partes de aquí vamos a salir un poco grande pero hablando de ritmos pues con esto ya podría yo hacerme el animal que me dé la gana literalmente cualquiera así con este gusanito que tengo aquí así que por ejemplo puede ser una poca algo así algo así esta está un poquito de insatisfecho lo voy a hacer puede ser una poca puede ser un tigre ¿por qué no? si cambio aquí las cervicales las torácicas las lupares de este lado las lupares en este caso serían un poco grandes si es un tigre es lo que quiero hacer cráneo cráneo caja torácica pelvis y a partir de aquí empezamos con gracias un tigre un tigre un tigre un tigre un tigre Es que con esos tres ritmos podemos hacernos básicamente lo que hacemos de grado. ¿Vale? ¿Vale? Y obviamente aquí ya sería trabajo de refinar, ¿no? ¿Vale? 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 Pero para los que existen memoria en dos minutos, esa es la cosa, ¿vale? Que ya con una referencia al lado ya sabemos qué hacer, cómo podemos trabajar esto, o bueno, etcétera, ¿no? Ya se convierte en otro juego completamente. ¿Vale? 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 Ya esta parte estirada del bicho que teníamos antes parece como una hoja? Así que voy a meter algo que parezca una hoja. Tal vez puede ser como un bicho pequeño de estos que se están muy blanco. Cuando trabajamos photobashing, bueno, siempre estará un poco la pregunta de si nos preocupamos sobre derechos de imagen, cosas por el estilo. Pero sí, por lo general, sí, ¿vale? Como esto es una demo y además es por propósito educativo, pues da un poco más igual, ¿vale? Pero para proyectos comerciales y cosas por el estilo, pues sí, es algo que hay que poner en cuenta. Gracias. Bueno, porque parece como las venas de las salas, ¿no? Gracias. 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 ¿Qué recomendación das cuando trabajamos diseños de criaturas más enfocadas que esas no conocidas? Es el tipo que aparece en todos lados como un dragón o orágenos de impresionables son de estilo propio. Pues mira, en eso es muy bueno el Monster Hunter, ¿vale? El Monster Hunter es un juegazo que, bueno, que, bueno, más allá de que lo jueguen o no, realmente solo vérselo. A nivel de diseño de criaturas creo que es de lo más tocho que hay, ¿vale? Porque esto todavía se puede considerar un dragón, pero también es un tigre de dientes de sable y un oso polar y es equipo de escalada, ¿vale? Vemos cómo tiene aquí los pinchos que son como los picos que usan los escaladores, ¿no? No solo están ahí, sino que también, si nos fijamos, lo tiene como en las palmas de las manos, ¿no? Entonces sabes que se puede agarrar bien del hielo y parece como un yeti, además, con el pelo encima de las alas. O sea, al final, sí, yo uso esto mucho de referencia porque creo que son buenos diseños, pero más allá de solo referencia de, mira, voy a ponerle esto que también usaron ellos. No, es ponerte en esa mentalidad de decir, todo va, ¿vale? Todo cuela. Entonces, por eso ahora, pues, una hoja, ¿vale? Una hoja y realmente sí que nos puede dar ese feeling aquí, ¿vale? Solo trabajaremos en Photoshop o se pueden usar otro software como Clip Studio o Procreate. En la escuela solo trabajamos en Photoshop, pero no es por nada más allá de que es el programa más usado, número uno, y número dos, el más versátil, ¿sí? Hay cosas que yo acabo de hacer aquí que igual en Procreate serían mucho más difíciles o nos tomarían mucho más tiempo, ¿vale? Por ejemplo, bueno, yo qué sé, transformar fotos así de fácil y rápido. Realmente es que Photoshop es para eso. Entonces, bueno, por ser prácticos, Photoshop sería el que está por defecto, ¿sí? ¿Hay alguna donde se puede estar consultando si el trabajo que estamos realizando, no choque con el de alguien más o pueda llegar a generar conflictos de plagio o esas cosas? A ver, realmente, el plagio se da más cuando es algo intencional que tú estás copiando. Si alguna vez tú diseñas algo, lo publicas y alguien te dice, oye, esto es idéntico a esta otra cosa, igual lo que corresponde en ese tipo de casos solo es quitar el trabajo o lo modificas para que sea diferente y aunque te duele un poco el orgullo, ¿no? Pero, en realidad, son cosas que no podemos evitar a veces, ¿vale? Además, nuestro subconsciente siempre está referenciando cosas, de repente se cuela una cosa ahí que le pertenecía a otra persona, sin más, ¿vale? Pero no lo sabíamos. Eh, Rocío, hey, Rocío, vas a estar aquí en la escuela, ¡Qué guapo, tú! ¡Qué bueno! Un correo en unas semanas. Haciendo el TFC sobre monstruos y que estuviéramos todos... Ah, vale. Sí, claro. Sí, sin preguntas, sin problemas. Preguntas sí pueden, ¿no? Claro. José, puedes terminar de responder las preguntas, pero te aviso de que son las doce, ¿vale? Solo para informarte. Bueno, es que también empezamos un poquito tarde, ¿vale? Pero si no te importa darme unos cinco minutitos... En absoluto, son tuyos. Thanks. Lo que necesites. No le importa a los demás, obviamente, que yo sé que a lo mejor planearon su día ya y tienen que irse, que también está ahí. Si alguien se tiene que ir, están en libertad, ¿vale? Bueno, en fin. En fin. Sí, sin problema, Rocío. A ver, no puedo contestar a muchos mails, así que no les ofrezco por eso en plan, no, me pueden escribir para preguntarme tal cosa. Porque este año tengo cien alumnos y todos están igual. Así que les tengo que poner mucha atención. Pero quitando eso, ¿vale? Así que, yo que sé, una duda o algo por el estilo. Así que podemos ir resolviendo. ¿Me entienden? Aquí estoy pensando, ya no solo en la forma en que quede guay, sino que yo sí tengo en mente cosas como... Ah, mira, pues oye, eso no... He hecho algo ahí que no sé qué fue. A ver, ¿qué fue lo que hice? Ah, ah. A veces duplico la capa, le hago algo y luego le pongo aquí... Uh, bueno. Le pongo aquí como variaciones de color, ¿no? Yo creo que eso es interesante también, realmente. Pero hay unos rosas, unos morados que están bastante buenos. Bueno, pero lo que yo tengo en mente todo el rato es siempre, ¿no? Tengo cráneo, caja torácica. ¿Cómo están unidos esos dos? ¿Vale? ¿Cómo funciona el brazo a nivel de estructura? Entonces, el brazo, yo sé que está anclado... Bueno, hay diferentes formas de hacer alas, ¿no? Hay formas de hacerlas como un mamífero, o sea, un murciélago, por ejemplo. O formas de hacerlas como un... Ahora, ¿vale? O formas de hacerlas como un pájaro. Los pájaros son súper raros. No parecen, porque los estamos súper acostumbrados a ver, pero en realidad son súper extraños, ¿sí? Los pájaros no tienen músculos deltoides como nosotros para mover los hombros, ¿sí? Los pájaros lo que tienen es un hueso especial, que es el que partimos así, el wishbone, ¿no? El que... Está peor que lo pronunciamos con esto, pero... Tienen un hueso así, ¿sí? Y una que se llama una fúrcula, ¿sí? Y la fúrcula es un hueso que está por encima de la clavícula y sirve como un canal para un músculo que nosotros tampoco tenemos, que es el supracoracoide, ¿vale? El supracoracoide es un músculo que a ellos les permite actuar como una palanca y estar debajo del músculo pectoral. Todo esto suena bastante específico, muy raro. Pero básicamente funciona así, ¿vale? Tenemos la fúrcula, que es este huesocito en naranja, y el supracoracoide lo que va a hacer es que pasa por debajo... No, no pasa nada. Pasa por debajo del pectoral y por eso la pechuga de pollo es como tan grande, ¿no? Porque no solo es el pectoral, sino que es el músculo que está por debajo, que es el supracoracoide. Y bueno, lo que va a hacer es generar palanca, ¿vale? Entonces vemos que para levantar el brazo, ellos están tirando también desde el pecho, no desde la espalda como nosotros, ¿vale? O como lo que hacían así. Es un mecanismo súper raro. En fin, y todo esto anclado a un esternum modificado, que parece como una espina aquí enfrente, ¿vale? Que se llama una quilla. Una... o kill en inglés, ¿vale? Kill of the sternum. Aquí, esta parte. Es como una palabra. A ver, uno puede combinar cualquier animal con otro. No tiene por qué no funcionar. Otra cosa es que sepamos cómo hacerlo. Realmente, si funciona o no, depende más sobre nosotros, ¿vale? Vamos a ver... Para que la criatura no parezca tan... Y es así, justo sobre las tres líneas. Eso es lo que nos da el ritmo, ¿sí? Y el ritmo, por definición, es fluidez. Es más... Es gesto, ¿no? ¿De social, pública? Sí, Art Station está bien. Y si no, pues también en Instagram. En Instagram estoy como... Pose ochoa art, aunque suelo postear cada seis meses o así. Eh... Sí, sí, eso. La última vez me pasé un año y pico. Eh... Pero bueno, en Art Station tal vez sí mejor. Eh... Vale. Creo que ahí estamos. Bueno. En fin. Podría seguir haciendo este, ¿vale? Pero bueno, aquí, pues, lo que les decía, ¿no? No tengo en mente que aquí vendría, pues, un pulgar. Que a lo mejor le quiero poner la garra. El dedo que se extiende hacia atrás. Tenemos un palante aquí también extra, ¿sí? Por fin. De aquí, otro que vendría por acá. Y... Eh... Creo que no le metería un tercero. A lo mejor sí. No sé. Esto sería el cubito de radio. Número. ¿Vale? Y aquí me doy cuenta de que he hecho el número muy arriba. Como que está encogido de hombros, ¿no? Realmente sí que se detendría más por aquí. Porque aquí está la fosa del loboplato. Que es lo que nos va a servir para aclarar este tipo de estructuras, ¿no? Aparte tenemos la fúrgula. Y aparte tenemos la clavícula. En realidad, en los pájaros no es... Bueno, sí es una clavícula, pero tiene más que ver con el... Con el proceso acromión del hombro, ¿no? Bueno. En fin. Y la quilla, que estaríamos aquí. Tengo que darle más pecho, entonces, a esta parte. ¿Vale? Y del otro lado, pues, lo mismo. Que lo vi más o menos por aquí. Bueno. Dado esto... Dado esto, pues, también tenemos aquí la cadera. En los pájaros, la pelvis está muy cerca de la caja torácica. Casi se entregarás a una con otra. Ah, perdón. Pensé que estabas levantando la mano. Y a partir de ahí, las piernas, ¿no? Que más bien sería... Ya ves, las piernas también no se posen en una posición rara. Sería mucho más atrás. Y los dedos, ¿no? Y lo mismo para la otra. Pues, ven que siempre tiene una estructura interna. Por mucho que yo esté trabajando a partir de fotos, a partir de lo que sea, lo que pasa es que ya me lo sé de memoria. Entonces ya queda un poco más igual, ¿vale? Pero... Pero bueno. Lo suyo sería que lo tengamos muy en mente todo el rato, ¿sí? Aquí, obviamente, esto se ha quedado un poco a medias. Pero... Creo que se entiende, al menos, un poco la idea. Lo que voy a hacer por aquí, yo, pues, es un plano de tierra, ¿no? Con sus detalles, etcétera. No tengo aquí mucho con qué trabajar, porque no sé ni quién se ve. Pero, bueno, para que quede más o menos, claro. Así que, lo vamos a dejar así, que ya pasaron ahora los diez minutos estos que perdí al principio. Y, nada, espero que hayan disfrutado. Cualquier cosa, pues, ya saben, pueden escribir en la escuela directamente. A mí pueden, solo que puede que tarden en contestar, no pueden ser sinceros. Y, nada, encantado de conocerlos a todos. Y, nada, nos veremos por un ratito. Nada, chicos, encantado. Muchas gracias, José. Muy interesante la clase. Esperamos verte más. Hasta luego. Bye. Bye.